La actividad se desarrollará en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. Asunción, con la reposición de la obra teatral La Hiedra Oscura, el Centro Cultural de España Juan de Salazar conmemora los 120 años del nacimiento del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. La obra se podrá ver este viernes 15 a las 7, la entrada es libre, la obra fue escrita por el español Alberto Conejero y dirigida por Jorge Báez. Cuenta con los actores Hernán Melgarejo y Manuel Alviso. La Voces de Nelson Viveros, la misma propone instalar desde una simbología teatral el poder de un material textualmente poético. Trasladando este universo a un lenguaje palpable, pero partiendo de un contexto onírico a lo que el texto nos sugiere. Comentarios La Piedra Oscura 2018-0614 Perla Diana